El proyecto del stand es Fruendo Mundo Cascabuesos, partió de Artur Ceballos, mi gemelo editorial en Characato. Y él nos propuso compartir un stand, cosa que en un principio la consideramos de repente un riesgo, pero digamos que a nosotros nos interesa mucho las ferias. No sabíamos si íbamos a perder o ganar o empatar, pero nos interesaba mucho el público arequipeño. Pues un público lector, hay universidad con facultad en literatura, la UNSA. Universidad Nacional. Y hay una tradición literaria muy fuerte, entonces nos interesaba mucho entrar en contacto con ellos. Entonces por eso nos interesó. ¿Y es la primera feria de provincias que han venido? Hemos participado antes en Trujillo y en Huancayo, pero no en Arequipa. Entonces era una falta de respeto realmente a esta ciudad no poder venir. Entonces nada, nos interesó, Artur nos propuso el reto y nos fuimos para adelante. ¿Y en estos días que has estado participando de la feria, qué impresión te has llevado, qué es lo que te ha llamado la atención de esa actividad cultural? Lo que me ha llamado la atención es que mucha gente joven que está comprando los libros, felizmente en Lima también es nuestro público más fuerte y lo compramos también en Arequipa, ¿no? El interés de los jóvenes por la nueva literatura, por los nuevos autores y por las nuevas editoriales. Otra cosa que nos ha gustado es que ha tenido bastante asistencia la feria. Creo que ha funcionado. Ahora, yo creo que la feria tiene un potencial mucho mayor de lo que es ahora y creo que hay mucho trabajo por hacer. Pero hasta ahora lo que hay me ha sorprendido muchísimo. O sea, definitivamente vamos a volver el próximo año. ¿Y en cuanto a estos días que has estado participando de la feria, has tenido contacto con escritores locales, quizás para algunas publicaciones próximas del estreno Moodle? ¿Has chequeado algún material? No hemos estado viendo, no hemos estado reuniendo mucho con autores. No hemos estado reuniendo con editores, con libreros, con gestores culturales. Porque ahorita el tema es consolidar nuestro catálogo en Arequipa y poder ser un intermediario. Nosotros no queremos robarle autores a los editores arequipeños, que hay y muy buenos, ¿no? En el caso de mi amigo Arto, por ejemplo. Pero si en algún momento vamos a publicar a autores arequipeños, ya lo hemos hecho con Osvaldo Chanove, por ejemplo. Bienvenido. Ahora, la idea más que todo es el intercambio. O sea, yo vengo de Lima y vengo con varios autores arequipeños. Entonces, es mi interés también que pueda haber ese flujo, ¿no? De Lima, Arequipa, Arequipa, Lima. Y esta consolidación de estreno Moodle en Arequipa, ¿cómo se va a realizar además, bueno, de participar en la feria? ¿Qué otras actividades van a realizar aquí? ¿Qué otras acciones van a hacer? Tenemos ganas de seguir haciendo presentaciones, traer actores arequipeños y el próximo año probablemente pensemos en cosas en grande. Pero no te lo puedo decir, es un secreto. ¿Cómo es que se mantiene un editorial tanto tiempo, con tantos problemas de tipo económico, de tipo de gestión? ¿Cómo es que han podido resistir ustedes tantos años? Con creatividad, con maña, con terquedad, ¿no? Y teniendo la convicción de que a la gente sí les interesan los libros. Esa es nuestra idea básica. Sin eso, no podemos hacer la etiqueta. O sea, creemos en los lectores. Por los lectores es que planteamos libros de autores jóvenes, libros de autores consagrados, libros literarios, libros de periodismo, de ciencias políticas, libros de arte. Entonces, eso lo hacemos porque creemos que existe otro lado, ¿no? Que son los lectores. Y creemos también en construir lectores. Y por eso, digamos, que nos sentimos constantemente motivados por buscar nuevos lectores y buscar a estos nuevos lectores nuevos autores. Finalmente, bueno, ¿por qué crees que es importante que se organicen ferias de este tipo, ya sea en Lima, en Trujillo, en Huancaya, en Arequipa? A ver, las ferias son para mí como una fiesta. Y la necesidad que tiene una ciudad de sus fiestas es la misma necesidad que una ciudad tiene de sus géneros. Necesitamos espacios de contacto, de intercambio, de libros baratos, de autores que conversen con las personas, de debate y de lectura. O sea, la gente, la gente acá se divierte y tiene que seguir manteniendo ese espíritu en la ciudad. O sea, no se puede perder una feria como esta. Tiene que consolidarse y crecer y hacer que mis colegas editores de Equipeño se vuelvan a ser cómodos. Entiendo el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!